Bien amigos, continuando con el programa, esta noche nos visita la señora Mari Carmen Fedalto, gerente general del grupo G4S para Perú y Bolivia, quien compartirá con nosotros los planes de crecimiento de este importante actor en la seguridad empresarial. Mari Carmen, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito en qué consisten los servicios que ustedes brindan al sector público o al sector privado. Mira, nosotros tenemos tres grandes ramas de negocios. La primera es la seguridad física, que está compuesta básicamente por los guardias que ustedes ven en todas partes. El segundo componente que tenemos es la seguridad tecnológica, que tenemos una variedad bien importante de productos de tecnología para este servicio de seguridad. Y el tercero es el transporte de valores. Tenemos nosotros una empresa que ofrece el transporte de valores a nivel Lima, inicialmente. Y dentro de estas tres líneas de negocio, me imagino que el tema de seguridad en infraestructura o tecnológica, como mencionas, ¿es la línea más importante o es una parte...? Eso es lo que quisiéramos. En realidad, yo creo que el mercado de seguridad en el Perú todavía tiene mucha oportunidad de desarrollo, sobre todo en lo que a tecnología nosotros nos referimos. Estamos acostumbrados a tener el guardia parado en la puerta y si no está el guardia no confiamos mucho. Entonces, todavía hay que hacerle sentir a nuestros clientes de que, oye, una cámara, un sensor o equipos de proximidad o de huellas dactilares pueden ayudarte muchísimo. Como complemento, digamos, a la posición del guachimán. Exacto, exactamente. Pero todavía hay resistencia, te cuento. Todavía es como que no creen mucho en que la tecnología los pueda ayudar, más aún, sobre todo en esta época donde hay tanta inseguridad. Desde luego. Y ustedes no llegan al consumidor final, al retail, solamente a empresas. A empresas. Nosotros estamos ofreciendo el servicio solamente a empresas, no a personas naturales por el momento. Ok, pero es un gran mercado. ¿Por qué no están atendiendo ese mercado de personas naturales? Ya llegaremos. En nuestros planes inmediatos todavía están básicamente consolidarnos en diferentes tipos de industrias. Ok. Donde tenemos desarrollos... Principalmente bancos o en general. No hay una, digamos, un segmento específico que ustedes suelen atender de manera mayoritaria. Lo que pasa es que nosotros, primero somos una empresa transnacional, somos una empresa inglesa, estamos en 125 países y por lo que nos hace tener una experiencia importantísima en cada una de las diferentes industrias. Entonces, esas experiencias nosotros las podemos traer, importar y ofrecer al sector peruano. Claro. En ese sentido, por ejemplo, tenemos desarrollos específicos para el sector minero, que es un sector muy demandante en servicios de seguridad. Tenemos también desarrollos para el sector bancario, para el sector retail, que son interesantísimos, ¿no? Porque, básicamente, por ejemplo, en el sector retail lo que se busca es de que, digamos, nadie se dé cuenta que hay tanta seguridad. Claro. Porque tú realmente vas a un mall a disfrutar de la estadía. De tus compras y te están... Exacto. No necesariamente sientas, pues, que hay rambos por todos sitios y la sensación de que algo te va a pasar, ¿no? Es diferente a un banco. En un banco sí necesitas, de repente, un poquito más eso. Y el sector minero es, bueno, ya es otra historia, ¿no? Hay... Realmente hay desarrollos para cada tipo de industria ya probadas, ¿no? Claro. Ahora, es un mercado, digamos, es un segmento de la industria muy competitivo. Pero, este, tienes en el mercado, digamos, mucha oferta de servicios similares. ¿Cuáles consideras tú que son los principales factores de diferenciación de G4S? Bueno, la formalidad, ¿no? Este, es cierto, tenemos mucha competencia. Más o menos estimamos que el 40% del mercado está, digamos, cubierto por empresas que no cumplen todos los requisitos. Más o menos, mínimos de ley, ¿no? Eso es, básicamente, y bueno, nosotros, el otro tema es que tenemos esta experiencia que nos hace súper poderosos a fin de dar una solución específica a cada uno de los negocios. Pero, en realidad, te digo, lo más fuerte es la formalidad. O sea, atendiendo un porcentaje de mercado tan grande, cubierto por empresas que no cumplen los requisitos mínimos, es ya todo un reto, ¿no? Claro. Estás entrando a un terreno, digamos, me imagino que la contratación del personal, los beneficios que se le da, toda esta... Claro. Lo más lamentable es que el más abusado es el vigilante, ¿no? Porque, finalmente, no se les paga como se les debe, no cubren con la AFP, salud, y bueno, finalmente son los más perjudicados. Ahora, tú tienes responsabilidad de Perú y Bolivia. Así es. ¿Cómo está el mercado boliviano en cuanto a seguridad respecto al peruano? Es un mercado completamente diferente. En verdad, temas tan grandes de seguridad no existen en Bolivia, pero la informalidad es mucho más grande que acá. Mucho más grande, ¿no? Mucho más grande que acá. Además de que hay algunos temas de gobierno que tampoco te ayudan mucho, ¿no? Nadie me cree cuando yo cuento de que, por ejemplo, el día del trabajo sale el presidente y anuncia de que hay aumento salarial... Retroactivo, además, varios meses. Retroactivo. Entonces, ¿cómo recuperas eso? Sí, es una... O que hay estos subsidios porque sales embarazado o embarazada porque si el papá es el que trabaja por 17 meses le tienes que dar el doble de su sueldo básico y además no los puedes despedir por ninguna razón. Así te rode, no puedes sacar. Sí, es... Bueno, en ese sentido, felizmente, estamos un poquito más avanzados acá. Todavía nos falta, pero... Pero en cuanto a la inseguridad, digamos... No, no, no es lo mismo que acá. O sea, olvídate, no hay... No viven lo que nosotros vivimos acá. Con lo cual tu mercado localmente es mucho más apetitoso en términos... Claro. Lamentablemente, pero favorablemente para tu compañía en cuanto a la necesidad. Exacto, exacto. Sobre los planes de expansión de la compañía, ¿qué retos se están trazando para los siguientes años? ¿Cómo ves el crecimiento del Perú en términos, digamos, de seguridad? Cuéntanos un poco sobre estos aspectos. Mira, nosotros a nivel nacional tenemos una cobertura al 100% en lo que es el servicio de guardias, ¿no? En el servicio este de guardias nosotros esperamos que cada día las empresas tomen más en serio a sus proveedores y contraten empresas que están dentro de la formalidad, porque ya no es un juego, ¿no? O sea, finalmente a la persona que tienes parada en la puerta de tu oficina es la que está cuidándote la vida. Entonces, deberíamos invertir un poquito más y más que nada dándoles seguridad de que van a tener cómo cubrir sus necesidades básicas y también de que, digamos, tenga fidelidad contigo, ¿no? Ahí nosotros apuntaríamos a que, digamos, más clientes puedan o accedan al mercado formal. En el servicio de tecnología la verdad que no hay límite. O sea, podemos hacer proyectos o desarrollar proyectos especiales para cada una de las empresas, para cada una de las industrias. Y en lo que es el servicio de transporte de valores, nosotros en este momento solamente lo estamos dando al sector de retail y en Lima. Entonces, los planes de expansión que nosotros tenemos sí son bien importantes en los próximos años porque tenemos que crecer sobre todo en infraestructura en provincias, ¿no? Claro, es un gran reto, digamos. Y el transporte de valores, ¿utilizan estos carros blindados? Exacto, exacto. Y el transporte de valores no solamente se da para entidades financieras que mueven el dinero de un lado a otro. Por ejemplo, también tenemos el sector minero que transporta los minerales que, bueno, tienen que, muchos de ellos salieron del país. Es toda una logística. Claro. Bueno, pero un tremendo reto para ustedes de crecimiento, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Ahora, en esta área del negocio de vigilantes, me imagino que la rotación de personal debe ser altísima. Altísima y te cuento que es muy costosa, muy costosa. Porque nosotros hemos calculado que en promedio nosotros tenemos que pagarle el sueldo a una persona tres meses para que esté lista para producir, digamos, ¿no? Claro. Y en esos tres meses pierdes a un montón también. ¿Por qué? Porque los trámites que uno tiene que hacer para sacar el carnet, para que la persona sea un vigilante, digamos, acreditado por la SUCAMEC, y además, en los casos de que use arma, tenga licencia de arma, te demoran más o menos tres meses. Y tú tienes que invertir en pagarle el sueldo a esa persona esos tres meses para que, ojalá, llegue a tener su licencia y empezar a trabajar. Bueno, eso fomentará lo que estabas mencionando de la informalidad. Por eso, por eso, por eso. Bueno, hay una ley que ya se ha trabajado, pero todavía el reglamento está en proceso y la verdad que todo va muy lento y sí, promueve la informalidad, de hecho, de hecho, sí. Claro. Me mencionabas que esta es una compañía de capitales británicos o ingleses. Exacto, exacto. Me imagino que es uno de los empleadores más importantes por el número de personas que ocupa del capital. Sí. Mira, que somos el segundo empleador en el mundo después de una compañía de retail y el primer empleador en el mundo en seguridad, ¿no? En número de empleados. Y están presentes en toda Latinoamérica. Sí, en toda Latinoamérica. En 125 países estamos. ¿Cuál le da, pues, una seguridad, unas credenciales suficientes a la compañía? Sobre todo una experiencia, ¿no? Porque las realidades son diferentes y aprendemos de todo. Claro. Y se trasladarán casos de negocio de un país a otro para ser implementados. Es que eso es lo rico, lo más rico de ser parte de una corporación tan sólida, ¿no? Porque apenas tienes un problema de un tipo, lo identificas, sabes quién tuvo antes algo parecido y te traen al especialista. Claro. Entonces esa es la forma en la que... Me imagino ahora en los aspectos tecnológicos, me imagino, pues, que el gerente de seguridad ya podrá ver desde el iPhone o desde su smartphone cómo están las cámaras en las oficinas estando en la playa o en cualquier otro lado. Exacto. Tú puedes prender, apagar, mover la cámara, todo desde tu dispositivo móvil. Ahora, lo que falta es que quieras hacerlo. No, claro, pero es un complemento interesante que facilita la supervisión, ¿no? Pero definitivamente... No, no, te digo a lo que quieras hacerlo porque muchas veces no confían mucho en la tecnología, ¿no? Y por qué crees que hay ese rechazo a implementar tecnología en la seguridad? Porque yo lo que veo en todas estas empresas que brindan seguridad es que el factor tecnológico es una clave importantísima para el éxito de sus propuestas de valor. Exacto. Pero reconozco que también las empresas como que quieren su cerco eléctrico, un guachimán afuera y basta, ¿no? ¿Por qué crees tú...? Bueno, evidentemente el factor costo debe ser imperativo en esto, pero ¿por qué crees que hay este rechazo en el uso de la tecnología? Yo creo que son paradigmas, o sea, en realidad, este... y no tiene que ser más caro, ¿sabes? Porque en el tiempo, claro, termina siendo mucho más... La inversión... Exacto, termina siendo mucho más económico, ¿no? Son paradigmas que todavía hay que cumplir, ¿no? El hecho de tener a la persona parada le da más seguridad a algunas personas, algunas empresas... Bueno, disuade, pues, desde luego, un poquito, ¿no? Ver a alguien, sobre todo si tiene un arma... La verdad que para mí lo más seguro es tener un centro de control donde se vigilen tus cámaras 24 horas, con sensores, con conocimiento de quién está entrando, cómo está entrando, qué está saliendo, etcétera, etcétera. Claro, claro. Muy bien, Mari Carmen, muchas gracias por venir al programa y muchos éxitos en los planes de crecimiento de G4S. Muchas gracias. Fue Mari Carmen Fedalto, gerente general de la compañía G4S para Perú y Bolivia, quien nos visitó. Tras la pausa, continuamos con más en Mundo Empresarial. Tras la pausa, continuamos con más en Mundo Empresarial.